Y bueno, pero es que no vendo tanto, ¿no? Pues entonces tienes que meterle más ganas para sí vender tanto. Es que ese es el objetivo. Las ventas no van a caer del cielo, nunca. Tienes que salir a vender. Y si no se me dan las ventas, pues tengo que tomar cursos de ventas y tengo que leer libros de ventas y tengo que empaparme en ventas porque nuestro negocio no funciona sin ventas. Entonces, sí tenemos. Por eso, dentro de las características de ser florista, o sea, ¿qué necesita una persona para ser florista? La imaginación, la creatividad y que me gusten las flores son importantes, pero no si te quieres dedicar a las flores. Si te quieres dedicar a las flores, debes de poder trabajar bajo presión porque aparte de los clientes de última hora que existen y que obvio, si tienes algo que hacer y ya tienes un compromiso, no vas a romper un compromiso por atender otra cosa. Pero si está dentro de tus posibilidades, así es la gente. Es de último momento. Y tú por eso vas a ir implementando programas para que disminuyan esas ventas, pero van a seguir sucediendo. Las bodas y los eventos son trabajar realmente bajo presión porque tienes dos, tres días para hacer todo el trabajo y para que no se te mueran las flores y para cortarles otra vez y limpiarles los pétalos y otra vez cambiarles el agua y no se están abriendo o se abrieron de más, ¿qué voy a hacer? O sea, a mí me encanta que la mayoría de la gente cree que ser florista es tan romántico, es tan bonito, es tan pacífico. Pues no. Comercializar flores es bien estresante, pero bueno, es por algo muy bonito. Ese es el beneficio. Pero el trabajo es pesado, te cansa, son horas paradas, o sea, que no te puedes sentar, que se te cansan las piernas, cargar cubetas, bajar cubetas, lavar cubetas, cortar tallos, ir a las cinco de la mañana a comprar la flor, llegar, limpiarla, hidratarla, que si se vende, que si no se vende. Pues tienes que estar dispuesto y esa mentalidad de que es mucho trabajo. Es un negocio de mucho trabajo. Tiene muy lindas recompensas, pero sí es un trabajo pesado. Mesa, qué bonito, una florería, todo el día haciendo arreglos de flores. ¡Qué maravilloso!